Sabes, nadie te prepara para lo que ibas a vivir, de pronto las cosas pasaron y cuando volteaste ya estabas ahí, atravesando tu momento más difícil, algunos días con ansiedad, otros con tristeza y muchos otros llorando en silencio, pero ahora mírate, aquí estás, lo sigues intentando, a pesar de todas las batallas que has estado sanando en silencio, te admiro por seguir adelante, sobre todo en esos días en los que no encuentras la salida, te admiro por esa batalla que sólo tú conoces, así que sea amable contigo, nunca te des por vencido en ti mismo y confía que por más oscuro que parezca, todo estará bien.